¿Te has preguntado cómo se contrata una aplicación institucional? Si una institución educativa está interesada en aplicar a sus aspirantes o estudiantes un examen del Ceneval, debe realizar el trámite mediante el formato de solicitud de aplicación. El primer paso es entrar a www.ceneval.edu.mx y localizar el botón Programación de una aplicación institucional. En esta sección es necesario proporcionar datos de contacto y seleccionar el examen de interés para que un ejecutivo del Ceneval se comunique para brindar más información. Sin embargo, podrás consultar también el formato de aplicación para los exámenes que se aplican solamente a través de procesos institucionales. Este formato contiene campos que deberán considerarse al momento de la contratación. Por ejemplo, el examen o exámenes por aplicar, la modalidad de aplicación, el periodo de aplicación y de registro a los intentantes, la sede, el periodo de capacitación para profesionales de la institución, forma y fecha de entrega de los resultados, entre otros datos. Esta información permitirá organizar y coordinar las actividades para atender de manera oportuna la aplicación que la institución necesita. Recuerda que es muy importante mantener la comunicación a través de los medios oficiales disponibles para atender las dudas de las instituciones. Si representas a alguna institución y te interesa conocer más sobre la oferta de exámenes, envíanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo.